Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Luces rojas en un hospital alemán, como advertencia sobre la virulencia de la cuarta ola de contagios de COVID-19. Desde hace unos días, durante el cambio de guardia, el personal de cuidados intensivos de este hospital de Rosenheim, en el sur de Alemania, enciende luces rojas en las habitaciones donde hay pacientes con coronavirus. Y cada vez son más. La iniciativa busca alertar a la población sobre la situación dramática que enfrentan con las unidades de cuidados intensivos al borde de la saturación y en medio de temores por la nueva variante Omicron. En este contexto, Alemania decidió el jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID-19, que representan cerca de un tercio de la población. Vamos a reservar en toda Alemania el acceso a las infraestructuras y eventos de la cultura y del entretenimiento, independientemente de la incidencia, únicamente a las personas vacunadas y recuperadas. También es posible hacer un test complementario según si la persona está vacunada, curada o testeada. Las reglas 2G también se extienden al comercio minorista, a excepción de las tiendas de productos básicos. El uso de mascarillas volverá a ser obligatorio en las escuelas del país, mientras los legisladores se preparan para pronunciarse, antes de fin de año, sobre si volver obligatorias las vacunas. Este tema está sobre la mesa de muchos gobiernos. Austria tiene previsto aplicar la obligatoriedad desde febrero. Sudáfrica reflexiona al respecto. Y la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a los países europeos a debatirlo. Pero por ahora la acción de muchos gobiernos ha pasado por limitar la movilidad internacional. En Estados Unidos, la Casa Blanca informó el jueves que desde principios de la semana próxima, todos los viajeros que entren en el país deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida. La nueva variante Omicron, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ya está presente en todos los continentes. En Sudamérica, Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, canceló el jueves las celebraciones de Año Nuevo para evitar la propagación de la nueva variante. Con esta decisión, ya más de la mitad de las ciudades capitales de Brasil no tendrán festejos masivos para recibir el 2022. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kg en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.